Voces de cambio, educación, política, economía, ciencia y tecnología, salud, cultura, y toda una diversidad de temas en las voces de cambio. Muy bien, muy buenos días a todos los que nos están viendo. Estamos en un espacio más de Voces del Cambio, un espacio de cambio de Michoacán para tratar los temas que son relevantes para la sociedad michoacana, los temas que nos interesan en el país y en el Estado, y que por supuesto tenemos que estar informados y conocer a los actores que están trabajando directamente en estos temas. Para eso le damos la más cordial bienvenida al diputado profesor Mario Armando Mendoza Guzmán. Profesor, muchas gracias que nos acompañes y que estás aquí en este espacio de cambio de Michoacán. Gracias Marcia, a ti es un honor estar contigo y con el público de Cambio de Michoacán. Muchas gracias, pues justamente por ahí hemos estado revisando, profesor, que hay varias iniciativas pendientes, varias propuestas que se están haciendo y que son de mucho interés para nosotros. Hay una propuesta que ahorita nos vas a platicar y si está en propuesta, ya en qué estatus se encuentra, ¿qué es el sistema estatal anticorrupción que tú estás por ahí liderando, que has estado trabajando? Ya sabemos que ya llevan mucho tiempo con este sistema estatal y que nos concierne a todos los michoacanos saber cómo está y en qué consiste, cómo va, qué está, qué están haciendo. Por ahí hubo algunas noticias relevantes hace poquitos días, pero es importante saber cómo se encuentra y qué es, profesor. Con mucho gusto. Te comento que este fue uno de los temas que desde un inicio un servidor pretendió encabezar y que finalmente después de presentar una iniciativa a cinco compañeros, fue turnada a comisiones, donde presentábamos en una primera parte una armonización del Sistema Nacional Anticorrupción. Así es. Que ya están aprobadas las leyes, hago un paréntesis, el Sistema Nacional únicamente le falta definir quién será el fiscal anticorrupción para que pueda establecerse sus funciones totalmente, ya está designado el Comité Ciudadano también. En el marco de estas reformas nacionales se nos dio un tiempo a todos los estados del país para que hagamos un sistema estatal también anticorrupción. Así es. Y si bien es cierto, tiene muchas cuestiones de armonización, también tiene características propias. Cada estado va a tener que tener su sistema estatal. Tenemos hasta julio, 19 de julio exactamente, para armonizarlo. Aquí en Michoacán, después de nosotros haber presentado esta iniciativa, se han presentado algunas de manera individual, sobre algunos temas concretos del sistema. El sistema comprende reformar, modificar y en su caso hacer nueve leyes federales. Y en el marco de las leyes de Michoacán estamos hablando de diez más. Prácticamente estaríamos hablando entre 15 y 18 leyes que habría que armonizar, modificar y algunas transformar totalmente. ¿Pero qué es? ¿Qué es el sistema estatal? Una de las demandas de la sociedad, son dos temas recurrentes en este tema, que es la transparencia, para lo cual ya se construyó todo un sistema también de transparencia y protección de datos, que ya se aprobó a nivel nacional y a nivel estatal, pero faltaba la parte de la corrupción. Uno de los males de este país es la corrupción. El 80%, 90% de los mexicanos piensa que el país es corrupto. Y el 99% piensa que los que están en el gobierno son corruptos. Lo son todos, además. Pero yo creo que es una demanda añeja de muchos años, que va ligada con la transparencia, con la rendición de cuentas, pero también con la impunidad. Muchos hemos conocido de casos de corrupción, pero no se procesan. No se procesan, quedan en algunas etapas de la vía judicial y no hay castigos. Y la gente nos dice, bueno, sí que haya leyes más severas, pero también que se castigue. Este sistema es tan amplio que comprende no solo crear una nueva ley. Esta nueva ley tiene dos partes fundamentales. Se crea un sistema estatal anticorrupción con dos cuerpos colegiados, por llamarle de alguna manera. Una parte donde participan funcionarios de las áreas de transparencia y de combate a la corrupción, Contraloría, Auditoría, Fiscal Anticorrupción. Y otro órgano conformado exclusivamente por ciudadanos. Estos dos órganos se juntan y es lo que forman el sistema estatal anticorrupción. ¿Cuál es la diferencia? Que este sistema estará presidido por un ciudadano, no por ningún funcionario. Así es. Que estos ciudadanos son electos por los propios ciudadanos en una primera etapa. Es decir, se crea un comité en México, se le llamó de Notables, integrado por gente de la academia y de las organizaciones civiles. Estos sacan una convocatoria para elegir a cinco ciudadanos. Hacen una lista después de pasar todas las pruebas que señalen la convocatoria, la mandan al Congreso y el Congreso determina de esa lista. Pero ya nosotros no participamos en el proceso. Únicamente votaremos lo que el propio órgano ciudadano nos está mandando. Pero entonces, ¿este sistema estatal va a funcionar a partir de un órgano de la sociedad? ¿Va a ser un Consejo Ciudadano Anticorrupción? Es un Consejo Estatal Ciudadano Anticorrupción. Presidido por un ciudadano. ¿En dónde le va a estar? ¿Van a ser cargos honorarios? ¿Van a ser...? En el caso de los funcionarios, como se suman el auditor, el controlador, bueno, ya tienen sus propias percepciones. Los ciudadanos, los cinco que conforman, sí perciben un salario, por una razón, porque estarán tres años dedicados totalmente y no pueden tener ningún otro trabajo. ¿Y sus funciones va a ser estar realizadas? Sus funciones son prevención, fundamentalmente, prevención, investigación y, en su caso, canalización a las áreas administrativas o penales de aquellos presuntos actos de corrupción, pero no solo de funcionarios, también de ciudadanos que participan, por ejemplo, en las licitaciones públicas. ¿Se transforma la auditoría del Estado? Sí, esto te iba a preguntar. ¿No se va a duplicar las funciones? ¿Cómo van a ser siguientes? La auditoría se queda únicamente como un ente fiscalizador. Investiga y sanciona, pero aquellos delitos no graves, los de carácter administrativo. Y todos los delitos graves ahora se le da la atribución al tribunal administrativo. El tribunal administrativo finalmente será el gran fiscal el que determinará las sanciones graves. Entonces, vinculado directamente, mediante la investigación que realice, un fiscal anticorrupción que tendrá que ser nombrado también por este comité. ¿Y al cual le van a estar pasando? ¿Cómo se encuentran todas las áreas? Todos los casos. ¿Pero cómo van a estar? ¿Cuál van a ser las funciones? Se crea un sistema nacional, una plataforma nacional. En esta plataforma nacional se van a registrar de entrada todas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios y las declaraciones fiscales. Pero también las fiscales de aquellos ciudadanos que participen en las licitaciones. Y habrá una especie de semáforo donde cotidianamente se van a estar monitoreando la evolución. La evolución del patrimonio de los funcionarios y de aquellos sujetos que participen en estas actividades. ¿Quién determina ahora qué tipo de declaración? Porque antes decíamos, bueno, pues declaran lo que quieran y como quieran, ¿no? El propio sistema, los ciudadanos, son los que ahora nos van a decir a los funcionarios, este es el formato. Estas son las características y estos son los requisitos que debe de tener tu declaración. Ya no seremos nosotros. Ya no seremos juez y parte con nuestros órganos, como la Contraloría. Sino será el propio sistema el que nos lo señale. Pero además, por primera vez, no solo hay sanciones graves, administrativas o económicas, sino incluso cuando se detecte que algún funcionario, te pongo el caso de Duarte, tan sonado. Sí, ese iba a llegar al que tanto nos lastima. Pero si fuese señalado, como lo fue desde antes, aún incluso antes de ser juzgado, este órgano autónomo, que es el sistema, tendrá facultades para embargar los bienes de manera provisional. Mientras se decreta, así es que tienen o no tienen responsabilidades. Entonces ya no es me voy y me voy con el tesoro. Se le embargan precautoriamente sus bienes hasta que finalice la investigación. Entonces, por primera vez los ciudadanos tienen el control, ¿sí? De todo el sistema estatal anticorrupción, las sanciones y la vigilancia. Yo creo que es un paso fundamental en México y en Michoacán. No se diga en la legislatura. Yo creo que es el proceso legislativo más ambicioso que va a tener la 73 legislatura. Y es de los más importantes. México está en el segundo lugar en corrupción después de Filipinas, ¿no? Después de tantos países estamos... Y el tema de la impunidad, ¿no? Que no se va a quedar impune un delito de corrupción, sino que se le va a dar seguimiento. Suena muy interesante, suena muy bien, suena algo que se debe de hacer. ¿Qué falta, en qué proceso se está para que se aterrice y para decir ya estamos trabajando? Porque es un proceso que han venido trabajando ya desde el año pasado. Sí, a nivel nacional, te comento, el proceso está casi completo. La primera parte fue modificar las leyes y aprobarlas. Eso ya lo hicieron en México. Cuando las modificaron, nos dieron a los estados hasta julio de este año para hacer lo mismo. Ok. Ellos ya hicieron la selección de los cinco ciudadanos, ¿sí? Para que integren este sistema nacional. Y únicamente le falta elegir al fiscal anticorrupción para que empiece a funcionar totalmente. A nivel nacional. A nivel nacional. En nuestro caso empezamos a trabajar el año pasado. Posteriormente se toma la determinación de formar un grupo plural, al haber tantas propuestas, con cinco comisiones, la cual encabeza un servidor en la comisión de gobernación. Está la de puntos constitucionales, jurisdiccionales, la inspectora además de la auditoría. Tenemos ya terminado el proyecto de dictamen de la ley marco, la ley anticorrupción. La ley que se desprende realmente de todas las reformas que se van a hacer. Ya la tenemos hecha. Ya la presentamos de manera formal a la ciudadanía. Pero acordamos también no llevarla al pleno hasta que terminemos todas. Estamos trabajando ya ahorita en la tercera ley. Yo considero que a finales de mayo, principios de junio, tendremos completamente terminado el paquete para que a más tardar en julio sea aprobado por el pleno. Y esto se presenta al pleno, se aprueba y se empieza a... ¿Cómo vamos a ver los ciudadanos cuando empecemos a ver que está funcionando este sistema anticorrupción y estar vigilando que esté funcionando y que se estén haciendo las cosas? A raíz de que se aprueben, seguramente vamos a dar alrededor de 90 días para que se alce la convocatoria. Y primero se forme este grupo de ciudadanos notables. Termino no me gusta mucho, pero bueno, es el que está establecido, ¿no? Este grupo de ciudadanos que sí no tiene ninguna remuneración económica, que van a ser nueve, ellos van a expedir la convocatoria para aquellos ciudadanos interesados en formar parte de este Comité Estatal Anticorrupción. En ese momento el ciudadano o los ciudadanos van a empezar a ver, cuando salga la convocatoria, que empiezan las primeras etapas operativas. Cuando se elija a los cinco ciudadanos para formar el sistema estatal es la primera gran parte. Y paralelamente esperamos también hacer la definición de lo que será el fiscal anticorrupción. Aquí hay una parte muy interesante. ¿Cómo está considerado en este sistema la parte de la evaluación? ¿Quién va a evaluar o quién va a decir cómo lo tienen considerado o cuáles van a ser aquellos puntos que se tengan considerados para ver cómo está funcionando el sistema estatal anticorrupción? ¿Cómo lo tienen considerado para decir? Porque habría algunas cosas que a lo mejor se podía pensar que tienen que quedar muy claras con el tema de la auditoría. Este tema de la evaluación que siempre buscamos. Si no se evalúa y si no se miden los resultados, ¿cómo vamos a saber que está funcionando? Y plantearlos desde el principio. El sistema tiene un secretario técnico y un secretario ejecutivo que le van a dar seguimiento a todo el programa. Anualmente tiene que establecerse un programa con metas, objetivos, evaluables. ¿Qué es lo que se va a hacer en cada una de las distintos componentes del sistema estatal? ¿Cuántos se van a auditar? ¿Cuántos entes? No lo va a hacer el sistema, pero sí va a recibir la información. ¿Cuántos funcionarios, en base a sus declaraciones patrimoniales, se registran en la plataforma? ¿Cuántos monitorea? Pero además ahora viene la circunstancia de que si en el inter del año cualquier funcionario es señalado de inmediato, el sistema estatal tiene facultades para actuar en ese momento y no esperarse hasta el año que le llegue el informe. Entonces tiene un programa establecido por año con metas, objetivos claros que deben ser cumplidos. Es un reto muy, muy grande el que trae el sistema porque no es solamente de implementar y armonizar las leyes sino es incidir en la cultura, yo a veces le llamo una cultura de la corrupción que ya está arraigada, el tema del moche, el tema del para que me den una obra yo tengo que repartir y que todos repartamos y todos estemos contentos o para que me den algo o para qué tal si queda algún, los compadrasgos o algún amigo cómo la gente va a estar, cómo lo tienen considerado eso profesor esa parte de generar confianza Una nueva cultura Esa nueva cultura en la confianza de este sistema Está contemplado el hacer una serie de actividades que permitan fundamentalmente ir a las instituciones ir a las escuelas básicamente desde el preescolar, primaria, secundaria para ir creando una nueva conciencia ciudadana Es un proceso de años Tenemos, no sé si docenas o cientos de años con este tema de la corrupción y pareciera que se volvió lo más común cuando tú llegas a cualquier oficina de gobierno y para hacer un trámite das la mordida Así es Pareciera que es lo más común, ¿no? Y cualquiera lo entiende así Entonces va a ser un proceso largo Va a ser un proceso de muchos años con los ciudadanos Primero para que crean Y para que crean tiene que funcionar y tiene que empezar a dar resultados, ¿no? Pero en el tema de participación ciudadana va a ser fundamental la sociedad y las instituciones educativas y las organizaciones para que nos ayuden no solo a difundirlo sino a ir creando nuevos valores Pues muy interesante profesor un tema, una iniciativa que esperemos dé funcionar que dé resultados resultados que se puedan ver en el corto plazo y cambiar este hartazgo que tenemos la sociedad con el tema de la corrupción y con el tema de gobierno y creo que esto es una cerecita del pastel, ¿no? Si se hacen las cosas bien creo que va a caer muy bien a la ciudadanía este tipo de iniciativas y que funcionen Sí, sin duda Es un gran tema Te reitero para mí en mi punto de vista particular sin menosprecio de las demás dictámenes y propuestas de ley Esta es la gran reforma de esta legislatura del Estado y de México Y de nosotros dependerá Primero, hacerlo bien, el marco legal Segundo, hacerlo operativo que realmente funcione Y tercero, lograr la difusión con toda la sociedad para que pueda ser llevado en la parte Muchas gracias y vamos a dejar una ventana abierta para platicar después de ver qué es lo que ha pasado y cómo vamos Un gusto estar contigo estar en cambio de Michoacán Un gran medio y estamos atentos a lo que los ciudadanos quieran Muchas gracias Pues continuamos y gracias Voces de Cambio Educación Política Economía Ciencia y Tecnología Salud Cultura Y toda una diversidad de temas en las Voces de Cambio En las Voces de Cambio